Por favor le ruego que preste muchísima atención. El cáncer de mama es una de las enfermedades más temidas y que cobra la vida de millones de mujeres en todo el mundo. Por eso la prevención resulta clave a la hora de enfrentarnos con esta enfermedad. Señora, por favor no se mueva porque hoy en el examen del Doctor TV una queridísima actriz y reina acepta enfrentar su mayor temor. Conozcamos juntos y junto a ella cuál es el resultado de la mamografía de Olga Sumarán. Adelante. Bueno, estoy caminando a la clínica para hacerme mi examen, mi mamografía porque me detecté un bultito y estoy sumamente preocupada. La verdad tengo miedo, pero más miedo por mi hijita. No quisiera que me pase nada porque si no, ¿qué sería de ella? Dios quiera que no sea nada malo. ¿Cómo está, doctora? Buenos días, doctora. Mucho gusto. Antes de empezar, por favor, dígame que no voy a tener nada. Estoy muy nerviosa. Me detecté esto hace ya algunos días y la verdad no le di importancia, pero tengo mucho miedo de que sea algo malo. Bueno, ya hice mis exámenes. Espero que todo esté bien. Con la ayuda de Dios, ojalá que no haya ningún problema. Nos vemos. Nos acompaña. Adelante. Olga Sumarán, bienvenida. Gracias. Muchísimas gracias por venir. Por favor, hola. Hola, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo estás? Muy bien, gracias. Acá nos quedamos un ratito porque, primero, agradecerte. Entiendo que es difícil mostrar un poquito la intimidad de uno en su relación médico-paciente. Y te agradecemos porque básicamente de eso se trata, señora, tratar de nosotros llevar prevención, que es la forma de actuar verdadera, la que se tiene que hacer para evitar tener problemas. Así es, doctor. Yo feliz de estar acá con ustedes. Y bueno, de verdad, ahorita ya me siento un poco más tranquila, ¿no? Pero sí he pasado unos días de mucha preocupación. Gracias a toda tu producción, que me buscaron todo. Y precisamente yo conversé con la gente de la producción que estaba con este fastidio, con esta preocupación. Y me dijeron, vamos a hacerte el examen. Así que, muchísimas gracias. Tenemos algunos datos súper importantes que nos van a ayudar a ponerte, digamos, en la historia clínica, ¿verdad? Muchísimas gracias. Mil disculpas, no solemos hacer esto, pero vamos a tener que dar los datos de verdad. Ah, sí, no hay problema, ya nos acaben. Edad, 53 años, hijos, tiene una hija preciosa que le hemos visto. Sí, sí. Edad de la primera regla. 12 años. A los 12 años. Y la fecha de última menstruación, que también es importante, 47. Entonces tenemos más o menos un perfil hormonal, porque esto es lo que nos ayuda a determinar un perfil hormonal para encasillar un poquito al paciente. No se trata de encasillar al paciente, sino tipificarlo para poder llegar a diagnósticos correctos. Pero para esto nos acompaña un buen amigo, nuestro buen amigo, el doctor Gilmar Grissom, cirujano oncólogo de la Liga Meruana de Lucha contra el Cáncer. Gilmar, ¿cómo estás? Bienvenido, mil gracias. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Muchas gracias por venir de nuevo. Muchas gracias. Gracias. Hola, hola. ¿Qué tal? Bueno, vamos a ver una mamá por dentro. ¿Les parece, si nos acompañan un ratito, vamos a mirar con el doctor Grissom y acá, cómo es una mamá por dentro? Esto normalmente es la forma como uno puede ver una mamá, en este caso me parece que es del lado izquierdo, y se puede ver perfectamente. Pero cuando uno hace el corte transversal de una mamá, se ve que hay muchísimo más estructura. ¿Me ayudas, por favor, un poquito? Vamos a ponerlo acá, eso, ahí estamos. Muy bien. Hemos visto toda la mamá, y toda esta mamá descansa sobre estos músculos, son dos, el músculo pectoral, que los varones, está desarrollado, y no tienen ese sobresaliente. Ese sobresaliente, que es esta gran cantidad de grasa, contiene aproximadamente de 15 a 18 glándulas mamarias. Todas las mujeres tienen 15 a 18 glándulas mamarias. El mayor o menor volumen de la mamá lo va a dar la cantidad de grasa. Todas estas glándulas mamarias se van a unir entre sí para terminar finalmente en varios conductillos en el pezón. Por eso se llaman conductos terminales del pezón. Y este es un área que hay que estudiarlo, que es muy importante, que hay que estudiarlo no solamente en el examen físico, sino también en la mamografía y en la ecografía. Porque existen algunos cánceres, Olita, que se pueden formar aquí, en el conducto, o en la glándula mamaria. ¿No es cierto? Y eso es diferente y hace un tratamiento distinto. Así es, también con pronósticos diferentes y manejos diferentes. El del ducto es el más frecuente. Ajá, ya lo tenemos más claro. Animación acerca de cómo es, cómo se forma un cáncer de mama. Vamos a ver. Adelante, señor director. ¿Me ayuda, por favor, doctor Grisson? Acá estamos viendo la glándula mamaria con los conductitos, que es totalmente normal. Vemos, nos acercamos más a un conducto y estamos dentro del conducto. Ajá. Y vemos que están creciendo estas células neoplásicas, que empiezan a invadir la luz de este conducto y vemos que acá se salen fuera del conducto para invadir otros tejidos, como las glándulas, la piel, los ligamentos suspensorios de la mama. Y finalmente, cuando este tumor crece, nosotros lo vamos a ver en la mamografía como esa masa tumoral, irregular, espiculada, que está retrayendo un poco el pezón, que es compatible con un cáncer de mama. Ok, perfecto. Síntomas del cáncer de mama y los tenemos acá en nuestra pantallita. Vamos a mirarnos, por favor. Doctor Grisson, usted me va pasando los letreritos, ¿le parece? Si nos quedamos por ahí, hacemos así. Vamos a ver. Primero, ¿puede haber hinchazón de la mama? ¿Es uno de los problemas que hay? Pero hay que distinguir dos tipos. El primero es el hinchazón que se produce en las mujeres cuando está menstruando o está ovulando. El otro es cuando una parte de la mama empieza a crecer más que el resto. Ojo con eso, señora. Estamos dando datos sumamente importantes. Luego, ¿qué más tenemos por acá? Y tenemos irritación. ¿Puede haber irritación de la mama en relación a esto? Podrían ser otras cosas también. Claro, normalmente la irritación que se produce en la mama son por golpes o a veces por usar escotes muy pegados o muy chicos en el sol y se pone rojo. Pero esa irritación que persiste, que no calma con los antibióticos, mucho cuidado, señora, puede ser un cáncer inflamatorio de la mama. Perfecto. Tenemos otro. Y son distintos tipos de cáncer también. Eso es lo que llama la atención, Múlita. Vamos a ver. Piel color de naranja. No color, sino textura de naranja. Así es. No es color, ya. Coméntalo, por favor. Cuando veíamos en la imagen, en el video, veíamos que un tumor iba creciendo acá, crecía, crecía, infiltraba las glándulas, infiltraba la grasa. Cuando llega a infiltrar cerca de la piel, empieza a retraer la piel y la piel se pone gruesa como la piel de naranja. Signos de cáncer avanzado. Como una celulitis que puede haber en la pierna, digamos. Parecido. Muy parecido, Olga. Muy parecido. La piel se pone turgente y se ven los poros mucho más que en una piel normal, como una naranja. Muy parecido. ¿De acuerdo? Uno último tenemos por acá. Uno último, dolor. Dolor, pero en realidad, esto es un tema que debemos decirle. Generalmente, Olga, el cáncer no duele. Así es. El cáncer en general no duele y por eso, señora, si le toca un bulto y no duele, no espera que duela. De acuerdo. Y tenemos, nos quedan algunos signos más, pero es sumamente importante. Pezón hundido. Esto lo vamos a poner cerca al pezón, en realidad. ¿Por qué? Porque como hay retracción, como hay retracción, se jala. Y ese es un signo también. Correcto. El último. Lo tenemos acá. Secreción. Secreción por el pezón, en un momento, obviamente, que una mujer no está dando de lactar. Pero esta secreción tiene características también. Correcto. Cuando es como sangre, puede ser cáncer o benigno. Pero cuando es transparente o cristalino, lo más probable es que sea cáncer. Ojo, mire usted. Tenemos cinco preguntas importantes para el caso tuyo. Ahora sí voy a impedir un poquito tu privacidad. Por favor. Mil disculpas, Olga, porque tenemos que hacer unas preguntas que para la mamografía, para el examen de mamografía, son absolutamente esenciales. ¿Tiene usted implantes de mama? Sí, sí. Sí tiene. Otra pregunta, por favor. A ver. ¿Se hace el autoexamen de mama? ¿Tiene rutina de hacerse un autocontrol? Mínimo una vez por semana. Una vez al mes. Sí. Hay que hacerlo una vez al mes. Sí, porque tocarse tanto puede inflamar. Ojo, y eso comienza además a crear paranoia, que es un problema difícil. Además, otra pregunta. Tenemos acá. ¿Lleva terapia de reemplazo hormonal? Sí. Sí, eso es un dato sumamente importante. Y tenemos una cuarta. Adelante, por favor. ¿Tiene antecedentes de cáncer de mama, ovario o colon en la familia? No. No. ¿Cada cuánto se hace la mamografía? Ese también es un dato sumamente importante. Sí, una vez al año. ¿Desde casi cuánto tiempo más o menos? Ya, desde que tuve 40 años. Qué buen ejemplo, realmente, porque esa es la conducta que uno tiene que seguir, Irma. No, de eso estamos hablando. Oiga, una pregunta más. ¿Durante tu autoexamen, te has encontrado algún bultito? Sí, acá. ¿Y en tu familia también antecedentes de cáncer de endometrio? Sí. ¿Cierto? Sí, claro. Esos son datos importantes. Esos son datos importantes. Muy bien. Vamos a ver ahora sí los resultados de la mamografía. Adelante, por favor, señor Díaz. Muy bien. Acá estamos viendo la mama derecha. Vemos parte de una prótesis mamaria y esta es una mama digitalizada, algo densa, que han tratado de disminuir la densidad. La siguiente, por favor. Esta imagen es la cráneo caudal. La siguiente. Esta es la medio lateral, quiere decir que ha sido tomada de esa manera. Por eso se ve en mayor proporción la prótesis mamaria y vemos esta cantidad de tejido mamario. En la mama derecha, bueno, no vemos nada alterado, solamente una mama densa totalmente normal. En la mama izquierda, sí vemos que hay un poco de disminución del volumen y vemos esas microcalcificaciones gruesas, que son gruesas, confluentes o gruesas. Que podría ser un fibra de enoma calcificado, que es probable lo que ya se esté tocando. Ahora sí, vamos a ver qué arroja la mamografía. Vamos directamente. Quistes. Negativo. No hay quistes. ¿De acuerdo? Ok. Seguimos otro, por favor. Nódulos. Tenemos. Negativo. No hay nódulos en la mamografía. ¿Qué más tenemos? Calcificaciones. Ya lo habíamos mencionado. Positivo, es decir, hay un grupito de calcificaciones en relación a un área mamaria. Seguimos otro diagnóstico, por favor. Cáncer. En este caso, es absolutamente negativo. Y tenemos finalmente, finalmente la mamografía de Olga está, digamos, muy bien, bien, regular, mala, súper bien. ¿De acuerdo? Acompáñenos un ratito para hacer la parte probablemente más importante de esto. Yo me vengo por acá. Disculpa, Olga, por favor. Y vamos a ver, porque tenemos que enseñar cómo es que se debe hacer un autoexamen de mama. Muy bien. Si yo voy a examinar la mama izquierda, el brazo, la mano tiene que estar detrás de la cabeza y el codo no adelante, sino hacia atrás. Una vez que el brazo está del codo hacia atrás, tenemos toda la mama. El autoexamen, con el otro brazo, con la mama derecha, con la yema y los cuatro dedos, se va a presionar firmemente la mama contra el tórax. De tal manera que esta parte rojita se ponga blanca. Hay que presionar fuertemente desde acá hasta la parte central o presionando fuertemente la mama, acá tenemos la clavícula, el esternón, la parte más inferior de la mama y la parte más externa. Todo esto abarca la mama, no solamente la parte abultada, todo. Además, después que se ha examinado toda la mama, en el pezón se hace una presión con dos dedos. De tal manera en búsqueda de si hay algún tipo de secreción. Normalmente no debe haber nada. Y finalmente, con la yema de los cuatro dedos, ponemos en el hueco axilar y lo que hacemos es bajar el brazo. Presionamos la grasa de la axila contra el tórax y normalmente no debemos de tocar nada. La mayoría de mujeres que hoy día se rasuran, se depilan, pueden encontrarse algunos bultitos en la axila cuya característica es duele y son blandos. Si es duro y no duele, preocúpese. Muy bien. Y Olga, hemos hecho, creo, un programa muy especial. Tenemos que hacer un agradecimiento también especial a la clínica Mesón de Santé por la atención que brindó. Sí, claro. Olguita, cuéntanos, pero me hago que muchas gracias por haber participado con nosotros. Gracias, yo feliz. Y cuéntanos en qué anda, qué proyectos que se viene. Primero, muy agradecida que haya salido todo negativo. Muy contenta, muchas gracias por usted en este programa. Y avisándole a los amigos que estamos ahora en Monólogos de la Vagina, en la estación de Barranco, todos los viernes. Así que vayan a vernos las entradas en teletique de 1 y metro. También he sacado una crema nueva, ácido hialurónico. Así que llámenos al 714-1544 o si no nos escribe a laisolution.com.pe. Excelente. Olita, mil gracias. Bienvenida. Un beso a la doctora Tatiana Vidaurri, que es la jefe del INEM, que es compañera acá de mi amigo el doctor también. Bien, así que un beso para todos. Y si, si, vamos a colaborar en esta campaña de todas maneras. Si todos tenemos que hacer Perú, haga prevención, señores. La mejor manera de no llegar a complicaciones serias. Mil gracias nuevamente. Gracias, Gil Magristo. Muchísimas gracias, Julio. Buenas tardes. Gracias.